Muy contento y realmente una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y obviamente todo el proyecto que se va a abordar, como todos sabemos, en las armas. Hemos trabajado fuertemente en todo lo que es la parte de municipios sustentables. Nosotros estamos dentro de un trabajo importante y obviamente desde el Ministerio del Medio Ambiente estamos dentro de los 10 municipios a nivel nacional, en donde estamos trabajando toda la parte sustentable y como todos sabemos en nivel provincia también estamos siendo valorados por todo lo que venimos haciendo. Obviamente que esto haría un punto muy importante que es lo que nos diferenciaría de muchos municipios que es al tener lo que es la energía eólica que sería sustentable. Todos sabemos lo que significa Pampa. Pampa es una palabra que transmite fuerza con su solo sonido. Pampa. Pampa nos dice tierra. Nos dice bravura. Nos dice gauchada. Nos dice acá hay equipo. Acá hay bandera. Y ahora Pampa también nos dice energía. Energía joven y emprendedora. Generadora de 3.433 megavatios de energía eléctrica. Que llega a 2.900.000 usuarios por una red de transmisión de 20.652 kilómetros. Que busca donde no hay porque sabe que va a encontrar. 25.000 barriles de petróleo y 8 millones de metros cúbicos de gas por día. Una energía responsable e integradora. Una energía que viene y va. Que da y da y da. Pampa es energía en todas sus formas. Pero principalmente es esa energía que hace falta para tener más energía. Pampa. Energía para crecer.